Hola, bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal donde les voy a mostrar el catálogo Classics y Duo Pack. Espero que les guste y se queden al final de todo el video. Aquí encontrarás los mejores modelos de moda en tendencia. También encontrarás diferentes modelos de calzado deportivo y de vestir casual de diferentes colores, modelos, diseños y estilos para que crees tu propio outfit y luzcas fabulosa. Y para que los combines con prendas y accesorios que mejor se ajusten a tu estilo. Y si es que te gustó algún producto, abajito en la cajita de información te dejaré el link del catálogo. Todos los productos ya se encuentran a la venta. Pídelos a través de tu representante favorito más cercano. Y si es que te gustó este video, no olvides dejarme pulgar arriba. Y si aún no te suscribes, te invito para que te suscribas y toques la campanita de notificaciones para que YouTube te aviste cada vez que estés subiendo un nuevo video. Gracias por ver, nos vemos por este mismo espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!